¡Gabriela! Mi mamá me dijo que aunque ustedes dos se lleven de la fregada, te suplica que vayas y busques a mi papá que está en el bar. Está tomando un buen y si sale borracho y en su camioneta se va a matar. No, 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 voy a buscarlo. Pero quédate cuidando a David, por favor. Sí. Ahorita vengo. ¿Cómo necesito niñeras? Yo no soy tu niñera, Menzo. Soy tu tío. Antonia, siempre has sido demasiado débil con Fernando. Desde niño le has cumplido todos sus caprichos sin exigirle nada a cambio. Reconozco que Fernando es mi debilidad. Todos tenemos una, ¿no? No, no, comadre. Tú tienes varias. Me di perfecta cuenta de tus miraditas apasionadas con el ingenierito ese. Ay, mi senador. Me va a decir que después de todos estos años estás celosón. No, no. No, yo tengo muchos defectos, pero los celos no es uno de ellos. Qué bien te sienta la viudez. Por cierto, tu finado Marcelo murió de forma casi idéntica a tu primer marido. Yo pensé, Antonia utilizó el mismo modus operandi. Comadre, cuéntame, yo soy tu socio. ¿Hay confianza o no hay confianza? No, confianza hay. Lo que no hay es estupidez. Porque si nos empezamos a sacar los muertitos, no van a caber los cadáveres en esta sala. Mira, Ricardo, mira. Es ella. Es la chica de la que te hablé. Desde que la vi la mañana se me hizo conocida, pero no sé de dónde. ¿Qué de plano no te acuerdas, Alejandro? Es Gabriela Suárez. La hija de Tomás Suárez, del tigre. Mira nada más, papá. Papá, levántate. Mira cómo estás. No, de verdad, voy. Ándale, ándale, levántate, ayúdame. Al menos ahora sí pareces hembra. Así si dan ganas de bailar contigo. Suéltame. Ya dejen de poner a sus hijos en contra del mío. Ellos son niños. Y no tienen por qué crecer con el odio de los adultos. ¿Me oíste? Ándale, vámonos, vámonos de aquí. Ustedes no nacieron para ser mineras. Nacieron para hacernos la vida agradable. Para bailar. Tú bailas, mamacita. Si no, yo te enseño. Mira, eso es eso. Alejandro. Tiene, tírate. Tiene, tírate. Oye, respeta a la señorita. ¿Señorita? ¿Ella es señorita? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Y este quién es? Yo no necesito que nadie me defienda. Desde hace mucho tiempo sé cuidarme sola. ¿Me oyó? Vámonos. Vámonos, papá. Vente. San Pedro ya no va a ser el mismo nunca. No, mamá. Pues de nada, sangrona. Aquí estoy a tus órdenes cuando quieras. Gracias.